Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 De la Organización del Estado Capítulo 2 Poder Legislativo Artículo 135 Ningún diputado de la Asamblea Nacional puede obtener concesión alguna del Estado ni ser apoderado o gestor de empresas públicas, privadas o extranjeras en contrataciones de estas con el Estado La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación